9.40 me dirijo a la cama, no hablo con Dios ni tan siquiera una palabra De todas formas estaré lo que yo pensaba, aún yo tengo tiempo, esperará mañana lo que Dice la gente, nunca va a pasar la venida del Señor, nunca va a llegar así pensaba Y se acercaba mi tiempo, de descansar y despertarle el infierno Y ese serrido yo pensé, ah, y de un brinco yo me desperté Por la ventana yo me asomé, llama a mi madre pero no le encontré Pensé que a alguien se le olvidó nuevamente apagar la televisión Salgo a la sala y estaba apagando esos vecinos cristianos Al señor si se mudara, si algún día se fuera y me dejaran en paz Vivir sin vecinos, pues ese es felicidad, pero yo no sabía lo que estaba diciendo Mis vecinos sabían y no lo dijeron y hasta luego Me pongo la camisa, me pongo los zapatos, salgo al carajo y allí veo los dos carros Mami donde está y algo pasó por mi mente, capítulo 5 de esa no licencia Que había llegado el día del Señor, no vino con la cruz, vino como ladrón Sin decir nada, a su pueblo se ha llevado ¡Ay madre mía si yo te hubiese escuchado! Oh mi Señor, ¿por qué me quedé? Ven por mí y no quiero estar aquí Ya, era muy tarde de comenzar a desesperar Llamó a unos panas y les pasó igual Corré a la iglesia y me sorprendí Era domingo y no había nadie allí Solo se escuchaba en una banca unos semidos ¿Quién está allí? Pregunté con un grito Hijo, no sabes lo que pasó, pido el rato Repetí al pastor, esas eran las cosas que le decía a mi madre Las cosas que le hacía me llevaron a apartarme Ya eramos dos caminando de mano a mano Uno hipócrita y el otro apartado Es que nunca puse mi mirada en el Señor con el ministerio Se me olvidó el amor, la visión se me ha ido Repetí al pastor, en los diezmos de ofrena fueron mi Dios y mi pasión Pero yo no podía escuchar lo que me decía con tanta facilidad Salí corriendo de aquel lugar desesperado Dios mío, damos otra oportunidad Pero ya era tarde, todos habían ido Lo único que me quedaban unos supuestos amigos Chicos, yo necesito cogerlo con calma Ahora quisiera avanzar, pero no sirve de nada Siento animalitos que me salen de mi cuerpo como si algo me quemara algo más fuerte que el suelo Por las orejas, los ojos, la boca yo sufriendo mientras otros celebran las bodas Muchos intentaban matar y esto donde solo algo me hacía pensar Muchos intentaban matar y esto donde solo algo me hacía pensar Lo que decía la gente que nunca iba a pasar la venida del Señor Nunca va a llegar así pensaba yo En aquel tiempo que traté de descansar y desperté en el infierno Ven por mí y no quiero estar aquí Pero no te preocupes, esto no ha pasado Decimos a mi Dios y miré en el rato Si tú no estás seguro, ahora yo te invito Que en tu corazón aceptes a Cristo 9.40 me dirijo a la cama Tranquilo porque sé que sus ángeles me guardan 9.40 y algo te diré Si vienes rato, allá te quiero ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!